Estamos empezando hoy, pero no tenemos el lechoncito todavía. Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo. ¿Estás bien? Mira esto, mira esto. Mira, mira, mira. A esto le encanta. A este se transforma. Mira, mira. Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo. A día de hoy, segunda parte. Es como si fuera el diario de nosotros, ¿verdad? No, 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 si esto es, es mera, es mera, es mera. Ah, mira, ahí por ahí viene el personaje. Ah, no, está, adiós, me apoyo. Un pollito, sácala a bailar. ¿Qué es lo que hay? Porque estás bien. Buenos días, estamos bien. Tú tienes un barrito en la cabeza, tú estás como que en la etapa de... Estoy hecho un nene ahora. ¿Estás hecho un nene? Estoy hecho un nene. Un nene. Un mamá boy. Un mamá boy. Sácala a bailar, tenemos el pavito por aquí. Y buenos días Puerto Rico, buenos días mundo. ¿Le diste gracia bien el día de hoy? Dale, que estás a tiempo y tú. Tempranito. Tempranito. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Tú me explicaste ayer. Espectacular. Espectacular. Y el tuyo, lleno de fuego. El mío caliente. 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 Sácala a bailar. Por aquí tenemos, mira, coditos, ensalada verde, ensalada de grano que ayer le dieron un pavado bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Y el nuevo otra vez. Sí, adiós el nuevo otra vez. O sea, se hizo otra vez. Mira, hay que mandarle un saludo a Iliana Kitchen de nuevo, bro. Ese tipo de verdad se llevó mi corazón. Y también, otra cosa, voy a recibir un regaño terrible porque María me dice que ese chorre cable ahí se ven horribles. Yo la aposté ahí, que ahí estaban ya arreglados y mira, ahora me estoy dando cuenta de que acabo de perder una apuesta. Así que, te ganaste otro fin de semana en Rincón Bailecido, como se llame. Que se lleve un extinguidor. Que se lleve un extinguidor. ¿Quién? Exacto, 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 exacto. Sácala a bailar. Eso es lo que hay. Tenemos aquí un menú que está a Castilla, ¿verdad? Sí, a ver. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Chururita de cebolladita, que grato, venga. Wow, qué espectáculo. Sácala a bailar. El arroz consomé. No, no, no. Esto es otra cosa. ¿Va habiendo otro? Somos los mejores. Somos los mejores. ¿Y cómo está esto? Esto está en Castilla. Esta fricasezica. Oh, de María, qué pena. Se lo está poniendo el gol, que va a poner fricasez de pavo, lo que va a hacer. No, de pavo, de cabro. De cabro. Millo o Berrigo, por allá. Y aquí se va a perder el pollo guisado que está aquí, Castilla. ¿Cómo Raúl viene? Raúl debe venir por ahí, él siempre cuando se aburre, cae por aquí. Raúl siempre. Raúl es fiel siempre, verdad? Sí, Raúl es fiel. Arrocito blanco con tocino, el pavo que ya se le enseñé. Oye, ese chulatito se ve espectacular, ¿eh? ¿Qué usted va a querer, caballero? Él se ríe. Yo no quiero pedir un sándwichito de pernil. Sándwichito de pernil. No hacemos sándwiches de pernil hace como tres años, ¿verdad? Vamos. Pero podemos buscar allá... No, no, pero podemos buscar un panini y le metemos sándwiches, le metemos pernil. ¿Lo viste? Sí. Te puedo hacer, se te puedo preparar. Pero es un pan distinto, no es una, no es un pan criollo. Es un pan cuadrado bonito. Está bien, está bien. ¿Se puede tratar así? Sí. Búscate un panini y vamos a hacerle meterlo. Ah, que el lechón la salida todavía. No, pero ya mismo, ya mismo. No, pero está bien. Yo me como un poquito de arroz. Se come un poquito de arroz y tenemos el ganador ahí que quiere un poquito de arroz. Sácala bailar. Pero mira, por ahí viene el personaje secundario. La verdad que firulaya hace falta porque no hay morcilla sin sangre. Aquí tenemos la morcilla que enchule que envicia. Aquí tenemos la yuca de Excel con las aceitunas de Carlitos. Ave María, qué lindo se ve ese animal. Mire qué cosa más elegante. Qué bonito te ve. Sácala bailar porque te ríes. Siempre de los tres, cuatro o cuatro. Sabemos mucho. Sabemos mucho. Sácala bailar. Es el yo cambio de idea ahora. Es el yo cambio de idea ahora. Es el yo cambio de parecer, pero cuando vio el lechoncito, qué lindo se ve. Saludos papi, veras. Sácala bailar. Sácala bailar. La verdad es que nosotros somos los mejores. Pero es que te eres presentado. Es que de verdad que a ti te gusta robar cámara, brother. Sí, mío. Famoso. ¿Ah? Sí, famoso. ¿Tú eres famoso ya? Sí, famoso. Está brutal, de verdad. Sácala bailar. Sácala bailar. Oye, hoy el menú está lluvioso. Castilla. Está espectacular. Mira cómo se ve ese tinte. Aquí él viene a gozar. Él vino a gozar. Ella se está riendo desde por la mañanita. Pero en el mes de Santo Domingo vas a recibir 10 pulgadas de lluvia, pero está bien. No está mal. No está mal. No está mal. Siempre... Ay, Cristo amado el Señor. No, 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 no. Oye, ese cuero se ve. No vas a comer cuero hoy porque después te sube... ¿Vas a hacer el sándwich? Sí, él lo quiere. ¿Pero buscaste ese pan? No, yo lo hago algo bien decentemente. No, pues claro. Después hay que llevarlo allá otra vez. Yo quiero un poquito de esto. Este no está tan caliente. Chécate si está ahumadito. No está ahumadito. No lo quiero. Acá es bueno. Toma. Bueno, bueno, bueno. Toma. Echale un cuero. Que si no le echas un cuero en el sándwich. No va. Eso es mucho, eso es mucha carne. Ah. Sí, tiene mucha carne, viste ese. Mira, está bien, está bien. Son así. Aquí. El almuerzo. Se lo llevó. Se lo ganó, pero claro. Mira, ahí está el premio. Yo quiero ver cómo te comes eso. Sí, ese no, también. Sácala a bailar. Está bueno. La castilla. ¡No espero de Chojipana! Ok, aquí tenemos los amarillos de Delia. La batata que ayer fue un éxito con la gente de Polo House. se quedaron loco con nuestra batata tenemos para que nos de fulgencio pasteles camalanga y él ya me saca a bailar buenos días mi gente esto es lo que hay lechón tuvo puntocom para que no haga fila lechonero amigo tu boca list así que mira con quién me encontré por ahí con naiomi despídete por lo menos gracias